Mi nombre es Vivian Mariana y en este día tan importante, el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebro a mis ancestras. De ellas heredé muchas cosas, pero la que hoy más me atraviesa es el amor a las plantas, las aromáticas, las silvestres, las que le dicen yuyo, que te dicen tenés que arrancarla. No, no, tiene sus propiedades, sus secretos. Cada semilla tiene su saber adentro y las propiedades que voy descubriendo de ellas. Así que heredé en estos tiempos, donde tengo más tiempo, en este tiempo de aislamiento, puedo mezclarme más con la tierra y con las plantas. Tengo más tiempo para ellas y ellas para mí. Y también heredé en amor a los vientos. Soy una warme sicuri y amo el zikus, amo las rondas, las rondas donde se entremezclan los sonidos y formamos melodías. Y heredé muchas cosas más, seguramente, de mis ancestras. Pero hoy dejo estas dos. Salialia, warme, y aviallara.